13 para la visita y aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales este es tu amigo y hermano el pastor Ismael García del centro de adoración familiar en esta hermosa ciudad de Murphy Borrow Tennessee alaba la gloria de Jehová libro de Lucas capítulo 1 versículo 3 hay una palabra linda hay una palabra que yo sé que va a impactar tu vida en esta tarde preciosa amén mi alma adora al Dios todopoderoso libro de Lucas capítulo 1 versículo 13 perdonen Lucas capítulo 1 versículo 13 y vamos a darle continuidad a la serie de mensajes llevamos una serie varios domingos hablando sobre la identidad y hoy vamos a culminar ya que el domingo que entra es culto misionero y tenemos un pastor de México el hermano César Tobar va a estar con nosotros ministrando pero yo quiero que usted vaya a su biblia y busque el libro de Lucas capítulo 1 versículo 13 y dice la hermosa palabra de Dios voz de Dios hecha letra amén pero el ángel le dijo sacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto mira lo que dice mi versión en la reina Valera la versión que está en el screen o en la pantalla es la versión antigua pero dice ese último versículo el tema del mensaje es cuida tu identidad amén hemos hablado alrededor de unos domingos sobre la identidad quien soy en Cristo en esta tarde vamos a culminar bajo el tema cuida tu identidad puede tomar asiento ya hemos orado por la palabra y hemos hablado estos últimos domingos sobre lo que es la identidad la personalidad y sobre las características que nosotros tenemos y que nos hacen único nosotros hemos estado demasiado expuesto al mundo virtual desde hace unos años atrás hemos estado ya prácticamente en el mundo de la era tecnológica todo el mundo anda con teléfonos inteligentes o smartphone todo el mundo está en la internet si no tiene una computadora en su casa la tienen el trabajo si no la tienen el trabajo la tienen el celular pero de alguna u otra manera nosotros estamos expuestos a la internet a ese mundo virtual entonces a través del tiempo el uso de las computadoras se ha multiplicado en nosotros así como las computadoras y el uso de la tecnología ha ido aumentando también ha ido aumentando los problemas de seguridad han ido aumentando el robo de información ha ido aumentando el robo de identidad ha ido aumentando el robo de los datos personales y como ha ido aumentando este problema del mundo virtual que es la seguridad también ha ido aumentando tecnología que nos ayuda a nosotros a protegernos del robo de identidad hay tecnología en el mercado en la industria en el consumidor para los consumidores que protegen las computadoras protegen los dispositivos móviles y hay un hay un número de soluciones de software de programa que nos ayudan a nosotros a mantenernos seguros de que un hacker nos robe la identidad y por ejemplo tenemos algunos ejemplos estos son algunos antivirus que tú le puedes entrar a las computadoras si usted compra una computadora usted instala la computadora en su casa una vez usted le pone internet o la conecta al mundo virtual ya está propensa a que usted recoja o tenga un virus a través de un correo electrónico o tenga algún tipo de malware o software que quiera robar la identidad y esto simplemente son algunos de los software que venden en el mercado ya esto ha ido cambiando a través de los años antes tú compraba el software y era permanente para ti la licencia o el dueño de la licencia viene a hacer usted pero ya eso ha ido cambiando ahora todo es en base a suscripción cuántos tienen netflix aquí casi todos tienen a lo mejor netflix y usted paga 10 dólares mensuales si usted tiene algún otro servicio como amazon prime usted paga unos 12 dólares mensuales así la tecnología ha ido aumentando así la tecnología ha ido cambiando esto simplemente son unos software o unos programas que usted le instala como mcafee beat defender caprensky norton son programas que tú le instalas a la computadora para protegerla de que cuando entren los virus usted tenga un antivirus usted me va entendiendo en esta tarde preciosa las computadoras este mundo tecnológico ha ido aumentando y como a raíz del aumento en la tecnología también hay soluciones para proteger del robo de identidad o protegernos a nivel de seguridad en el mundo dispositivo de los dispositivos computarizados sabes que no sólo antivirus también hay algo que se llama multifacto la autenticación no sé si cuántos de ustedes han escuchado de esto pero ya yo estoy utilizando esto en mis en mis redes sociales yo estoy utilizando esto en los correos electrónicos donde tú pones tu password pero una vez tú pones el password esto requiere que tú tengas otro artefacto para poder autenticar o poder entrar a tu cuenta de correo electrónico o a tu cuenta de redes sociales por eso se llama multifacto la autenticación esto simplemente un software o es una aplicación que te ayuda a mantener seguro poner seguridad a tus cuentas en la internet por ejemplo usted va a mi cuenta de gmail o a la cuenta de email y cuando yo pongo el password automáticamente mi celular vibra y recibe un mensaje y me dice usted quiere permitir el acceso a la cuenta de su correo electrónico de tal computadora de tal localidad de tal dirección y usted dice que sí usted dice que no si le dice que no automáticamente bloqueas el acceso a la computadora y no hay manera de que te roben la identidad porque una de el beneficio de esta solución es que tú pones el paso el o alguien te roba el paso el pero necesita el dispositivo móvil o necesita la segunda verificación para saber si la identidad es suya o no entonces ha ido aumentando los antivirus pero también ha ido aumentando la seguridad han ido aumentando los robos de identidad pero también han ido aumentando las soluciones para protegernos amén entonces hay soluciones de monitoreo de tarjeta el domingo pasado nosotros estuvimos hablando sobre Target Facebook Equifax que le robaron la identidad en el 2013 la tienda Target sufrió un data breach o sufrió un robo un robo masivo de datos personales de sus consumidores y de sus clientes entonces las tarjetas de crédito se empezaron a poner un chip en cada tarjeta y ese chip lo que hace es que encripta la información que tienes ahí cuando decimos que encripta es que los números que ustedes ven ahí 42 72 07 12 y los otros numeritos son números que están encriptados con diferentes caracteres para dar el acceso a la tarjeta de crédito y hacer la transacción cuando usted está utilizando el chip usted está encriptando la información de su tarjeta de su tarjeta de crédito o sea no sólo los antivirus están en el mercado no sólo está el factor de autenticación doble también estamos viendo que cada tarjeta de crédito o de débito tiene un chip si usted no tiene una pues usted solicita una al banco y cuando le llegue por correo usted va a encontrar que tiene un chip y entonces ya antes tú deslizaba la tarjeta y hoy día ya no tienes que deslizar la tarjeta sino que automáticamente la pones en el sistema amén estos son tecnologías que están en este siglo tecnología que ha ido aumentando por los problemas que tiene el mundo del robo de identidad y el problema que tiene el mundo de seguridad entonces no sólo ahora están protegiendo las computadoras ahora no sólo estás protegiendo tu identidad ahora no sólo estás protegiendo tu tarjeta de crédito ahora para los dispositivos móviles vienen diferentes aplicaciones que se llaman los parental control y el parental control es una aplicación que tú instalas en el celular de tu hijo y desde tu celular tú puedes ver la actividad o hacer monitoreo de tu celular por ejemplo mi querido y jay mi querido hijo él tiene un celular y él tiene él llama a su abuelo él llama a a mamá a su mamá ya nos llama a nosotros llama a su primo el brausea en el internet él está viendo netflix él ve youtube él tiene su celular pero como es un menor de edad yo quiero saber qué es lo que está haciendo con su celular por esa razón yo instale una aplicación que se llama custodio y esta información que yo le estoy dando usted no se lo puede perder para el 9 de agosto del 2019 que es viernes donde vamos a estar hablando de todas estas soluciones como instalarla como monitorear como poner seguro su dispositivo móvil entonces qué pasa cuando yo veo el celular de mi hijo verdad yo no tengo que quitarse yo simplemente voy a la aplicación o voy a la computadora abro la cuenta y yo veo que mi hijo está el 46 por ciento del tiempo que él está usando su celular está usando o viendo netflix el 36 por ciento de su día está viendo videos de youtube el 1 por ciento 1.7 por ciento está enviando mensajes de texto pero esta solución no sólo te dice qué es lo que está haciendo sino tú puedes ver lo que está haciendo entonces como ahora la tecnología ha ido aumentando y específicamente para ellos que son menores de edad y para sus hijos porque ya después de los 18 años pues ya tienen un ya son adultos y ya pues tienen su tienen que tener su propia responsabilidad verdad pero los que son menores de edad y que tienen celulares yo les recomiendo un tipo de esta aplicación hay diferentes tipos de aplicaciones en el mercado en la industria y usted está diciendo pero porque el pastor está hablando de esto bueno porque yo te estoy dando las herramientas tecnológicas seculares del día a día del siglo 19 para que tú cuides tu identidad de que los hackers y los que roban la información no te roben a ti la información pero no sólo dándote esto también vamos a hablar del robo de identidad y como nosotros vamos a cuidar nuestra identidad a través de la biblia que cristo nos dice pero esta aplicación es buenísima yo le instalo y yo veo en la aplicación cuando le está haciendo búsquedas en google no lo puse ahí porque hay mucha información y obviamente no viene el caso pero yo sé cuando él va a google y busca información sobre los juegos los games él es un gamer a él le gustan los videojuegos y cuando busca información sobre halo o busca información sobre juegos de video yo sé lo que está mirando en el internet cuando recibe un mensaje de texto yo recibo el mensaje de texto también él lo sabe hay plena confianza su mamá sabe nosotros sabemos nosotros le explicamos cuando le dimos el celular a él le dijimos mira vamos a instalar esta aplicación sabes por qué porque tú eres menor de edad y al ser menor de edad si tú estás buscando información y algo te aparece aunque tú no lo estás buscando pero como el celular está a nombre de papá y si estás buscando algo y de momento te salió algo que no es propio para tu edad puede ser que vengan contra mía y por tal razón como yo soy el dueño del celular y como yo soy el que pago el celular y como yo soy el que el nombre mío es el que está ahí pues entonces yo le instalo la aplicación pero tiene toda la confianza él busca toda la información y le explicamos cuando el mismo celular le bloquea en una ocasión me recuerdo que él estaba en la escuela y en la escuela le dejan hacer él estaba en una clase de ciencias de steam de ingeniería y le dejan buscar información en los dispositivos móviles o sea en el celular en este caso y él me dice papá cuando trato de buscar información sobre el gobierno me sale bloqueado trato de buscar información sobre temas de ciencia me sale bloqueado y entonces pues yo voy a la página voy a la aplicación y le digo estos temas permite que el nene lo pueda ver y así le protejo su identidad así le protejo de que alguien alguien haga algo contra él y estos son soluciones que vienen en el mercado estos son soluciones que están hoy día para cuidar nuestra identidad que nadie nos robe nuestro seguro social que nadie nos robe nuestra información bancaria estos son simplemente algunas soluciones del 2019 que están disponibles para cada uno de nosotros ahora bien algo que me llama la atención estas soluciones nos ayudan a tener el control sobre nuestra existencia en el mundo virtual estas soluciones nos ayudan a tener el control de nosotros en ese mundo oscuro virtual que nosotros no sabemos dónde estamos y usted dice cómo que usted no sabe dónde está sí porque allá adentro en ese mundo virtual usted está en tenesí pero la página que está buscando o la información que está buscando a lo mejor está en rusia usted me entiende esto es un mundo que hasta todos los países esto es esta red estas redes en el internet es algo que está en toda parte del mundo entonces así como esta tecnología nos cuida a nosotros nuestra identidad yo quiero que usted vaya al libro de lucas capítulo 1 versículo 5 en adelante juan el bautista fue llamado juan el bautista fue llamado para abrir caminos para preparar sendas y este hombre juan el bautista tenía una identidad establecida por dios este hombre tenía una identidad establecida por dios y cuál era la identidad de juan el bautista bueno que dios seleccionó a su padre sacarías y a su madre elisabeth para que dieran a luz de este este muchacho llamado juan para que le abriera caminos al que iba a venir después de él uno llamado jesús de nazaret y entonces este hombre iba a preparar el camino iba a preparar el tiempo para que el rey de reyes descendiera a la tierra y muriera por nosotros entonces yo quiero que usted vaya conmigo al libro de lucas capítulo 1 versículo 5 escuche bien esto hubo en los días de herodes rey de judea un sacerdote llamado sacarías de la clase de abis de abías su mujer era de las hijas de arón y se llamaba elisabeth ambos eran justos delante de dios y andaban irreplensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del señor pero no tenían hijos porque el elisabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada aconteció que ejerciendo sacarías el sacerdocio delante de dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del señor en el santuario del señor y toda la multitud del pueblo estaba fuera que orando a la hora del incienso versículo 11 y se le apareció un ángel del señor puestos en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó sacarías verle y sobreacogió temor y porque yo le voy a hablar de esta historia de juan porque cuando juan fue llamado cuando juan fue establecido por dios dios selló la vida de juan con la identidad de abrir caminos la identidad de juan era de abrir caminos la identidad de juan era anunciar el reino de jesucristo de preparar el camino para que cuando jesucristo descendiera ya el camino estuviera preparado usted me entiende entonces dios llamó a este hombre desde el vientre de su madre con la identidad de predicar el evangelio escuche bien sacaría significa jehová se acordó elisabeth significa dios es plenitud perfección y estéril significa que es no tener el favor de dios aquí hay una situación y yo quiero que usted vaya conmigo a esas escrituras que esté pendiente sacarías era sacerdote elisabeth era la esposa del sacerdote pero tenía descendencia sacerdotal esta gente tenían una identidad de sacerdocio pero tenían un problema el problema era que era estéril ay mi alma adora el cristo de la gloria escuche bien esto hay mucha gente que tiene identidad sacerdotal hay mucha gente que tiene identidad pastoral hay mucha gente que tiene identidad de adorador hay mucha gente que tiene identidad de predicador pero son estériles no producen mi alma adora el cristo de la gloria yo no sé si usted está entendiendo esto pero los que me están viendo por las redes sociales y ustedes que están aquí hay mucha gente que tiene identidad sacerdotal pero son estériles no producen su identidad no había sido robada la del sacerdocio pero su identidad estaba detenida este hombre sacrificaba este hombre tenía derecho a entrar al lugar santo este hombre quemaba incienso su esposa pero lamentablemente no producían y así hay gente dentro del evangelio hay gente que tú los ves que su identidad tú dices wow qué tremendo apóstol qué tremendo pastor qué tremendo evangelista pero no producen porque son estériles mi alma adora el cristo de la gloria y qué significa estéril el que no tiene el favor de dios y si tú no tienes el favor de dios aunque tengas una identidad apostólica aunque tengas una identidad profética aunque tú tengas una identidad de adorador si tú no produce y eres estéril tú no tienes el favor de dios usted me está entendiendo por eso hay muchos apóstoles pero busca su fruto anda yo va por eso hay muchos adoradores pero busca su fruto por eso hay muchos evangelista pero busca los frutos amén santo de dios cuando la biblia dice el apóstol pablo dice que los frutos del espíritu es amor, benedidad, paciencia amén santo de dios nosotros tenemos que producir nosotros tenemos que enseñarle al mundo que producimos y lamentablemente hay mucha gente con una identidad sacerdotal que se creen que están más altos que el presidente Donald Trump que nadie los puede tocar que nadie los puede mirar que para pedir una reunión tienes que sacar cita con tres meses de anticipación esto es peor que los doctores alaba pero cuando tú ves su intimidad con dios cuando tú ves su ministerio no dan fruto porque su identidad no produce entonces yo quiero escuche bien dios ha venido para decirte que si tú no has producido en el día de hoy que si tú tienes una identidad de adorador que si tú tienes una identidad sacerdotal que si dios te llamó con una identidad pastoral pero no has producido no has centrado al ministerio o que no ves que estás echando hacia adelante que te sientes que estás estancado que sientes como que no corres como que avanza y no corres hoy dios te dice que la esterilidad Dios la sana hoy tú vas a empezar a producir 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 yo siento la gloria de dios hoy es el tiempo de que la esterilidad se acabe y empecemos a producir porque dios nos llamó con una identidad de pueblo adquirido lavado con la sangre nación santa mi alma adora el cristo de la gloria dios nos llamó mensajero a cada uno de ustedes dios los llamó evangelista amén profeta porque porque le dijo a sus discípulos y por todo el mundo y predicar este evangelio y el que creyese y fuere bautizado ese será salvo mas el que no creyese será condenado que desde que cristo resucitó yo quiero decirte que tu identidad es de predicar a cristo y es el tiempo que produzca si yo te hago una pregunta en esta tarde no me la conteste no me la conteste usted se va a ir con esa pregunta para su casa y la va a estudiar toda la semana nunca me de la respuesta de la respuesta a dios yo te hago estas preguntas cuántas almas para cristo te has ganado vamos a seguir libro de lucas capítulo 1 versículo 13 escuche bien ay yo siento la gloria de dios la gente tiene que entender que esto no esto no esto tú puedes hacer dotes tú puedes ser sacerdote tú puedes ser apóstol tú puedes ser pastor pero tú tienes que producir y nosotros tenemos que producir nosotros tenemos que empezar a producir la esterilidad hoy se acaba hoy dios me habló dios me dijo en mi corazón dios me tocó en mi corazón y me dijo la esterilidad se acaba hay que empezar a producir porque nosotros tenemos el favor de dios escucha bien lo que dice lucas capítulo 1 versículo 13 todos los que tienen biblia síganme amén santo dios pero el ángel le dijo a sacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de dios no beberán vino ni sidra y serán llenos del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y harán que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia justa de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto el ángel se le apareció a sacarías trabajando en el lugar santo quemando el incienso y cuando el ángel se le apareció le dice tu oración ha sido escuchada le dijo tú vas a tener un hijo y le dijo y se va a llamar Juan antes de que el muchacho naciese Dios dijo tu identidad va a ser Juan el bautista alaba tu identidad hoy amén santo Dios tú piensa cuál será mi identidad tu identidad es esta o si el sandría esa es tu identidad o si el alaba cuál es mi identidad la de Ismael García santo es Dios Dios nos llamó para ser adoradores Dios nos llamó a cada uno de ustedes para que le preparen el camino para la venida de Cristo porque Cristo va a regresar Cristo va a descender de su trono de gloria Cristo va a abrir los cielos Cristo va a descender a buscar su iglesia por eso el apóstol Pablo decía a los tesalonicenses que con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente los que vivamos seremos arrebatados mi alma adora el Cristo de la gloria y mientras eso pasa nosotros tenemos que prepararle el camino para que la gente sea salvada yo quiero decirte que tu nombre es tu identidad Dios te conoce hay uno de los salmos que dice que Dios conoce el nombre de todas las estrellas y si Dios conoce el nombre de todas las estrellas yo quiero decirte que Dios te conoce y Dios sabe cuál es tu situación y Dios sabe cuál es tu problema y Dios sabe por lo que estás pasando y Dios sabe por lo que tú pasas por las noches cuando lloras y Dios sabe la agonía que estás viviendo y Dios conoce el momento difícil de tu vida de tu familia Dios la conoce así como le dijo a Zacarías vas a tener un hijo tu oración ha sido contestada y ese nombre ese muchacho se va a llamar Juan yo quiero decirte que hoy la esterilidad se termina y que Dios te dice hoy se acabó hoy vas a producir en el nombre de Jesús hay momentos que Dios nos sella nos habla nos muestra pero nos tiene que a veces mudecer para que el milagro se produzca en nosotros Dios nos habla nos sella con una identidad que le dijo Dios a Zacarías el ángel le dijo a Zacarías le dijo tu oración ha sido contestada vas a tener un muchacho ese muchacho mira la identidad que Dios le da a Juan vamos al versículo 14 déjalo a la pantalla ahí versículo 14 vamos a la biblia escucha bien al final del 13 vamos a darle la última oración del 13 dice y llamará su nombre Juan versículo 14 este la identidad y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán en de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre oh mi alma adora el Cristo de la gloria wow que tú sabes lo que es que se te aparezca el ángel de Jehová y te diga hoy tu problema se acaba y lo que te estaba congojando lo que te estaba produciendo en ti tristeza amén hoy se va a llenar de gozo tú llorabas hoy te vas a regir mi alma adora el Cristo de la gloria ayer estabas muerto hoy tú vives oh mi alma adora al Dios todopoderoso porque porque hoy Dios planta sobre ti una identidad de gloria hoy Dios planta sobre ti una identidad de adorador hoy Dios planta sobre ti una identidad de gozo pero cuando Dios nos planta una identidad escuche bien cuando Dios nos planta con una identidad y nos sella y nos llama y nos muestra muchas de estas ocasiones Dios nos tiene que enmudecer para que no hablemos porque el ser humano habla de más Dios te entrega una bendición y como tú estás tan contento va y les pepita la suelta suelta la sopa lo dice y hay gente a tu alrededor que es envidiosa hay gente a tu alrededor que no quiere que tú crezcas hay gente alrededor que no quiere que tú produzcas mi alma adora al Dios de los cielos por eso si tú estás orando por una promoción en tu trabajo ora y quédate callado porque hay gente que te quiere hacer daño alaba la gloria de Jehová porque porque tú cargas un peso de gloria porque tú eres hijo de Dios porque la gente amén no le gusta que tú adores a Dios el diablo no quiere que tú adores a Dios el diablo no quiere amén que tú crezcas que tú seas bendecido y por eso utilizas gente a tu alrededor para hacerte daño y cuando Dios habla Dios promete y Dios te bendice muchas veces Dios nos tiene que hacer mudo paréntesis aquí paréntesis aquí hago esta pregunta si José hubiera no hubiera hablado a sus hermanos sus hermanos lo hubieran vendido José vio el sueño le mostró que sus hermanos le iban a adorar y sus propios hermanos se levantaron en celos en ira y lo vendieron si a José lo vendieron que lo vendan a usted no es nada si a José lo vendieron que a usted lo vendan no es nada por eso Lucas capítulo 1 versículo 13 escuche bien perdonen Lucas capítulo 1 versículo 18 la identidad la identidad de Juan el Bautista fue para abrir caminos abrir pasos hay momentos que Dios nos sella nos habla nos muestra y nos tienen que enmudecer nos tiene que callar nos tiene que 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 nos tiene que cerrar la boca porque a veces hablamos de más escuche bien Lucas capítulo 1 versículo 18 dijo Zacarías al ángel en que conoceré esto porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel si no sabía quién era el ángel del Señor el ángel del Señor que estaba hablándole ahora dice su identidad le dice a Zacarías yo soy el ángel Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mi palabra las cuales se cumplirán en su tiempo el ángel enmudeció aquel hombre una por la incredulidad de no creer pero imagínese si Zacarías hablabas y le decía a todo el mundo que iba a nacer uno que no iba a beber vino uno que se tenía que cuidar ni sidra podía beber uno que tenía amén que iba a ser lleno del Espíritu Santo que hubiera pasado con ese muchacho que hubiera pasado con ese hombre si Zacarías hubiera salido de aquel lugar santo y le hubiera dicho al pueblo el ángel Gabriel estuvo conmigo y me dijo que voy que vamos a dar que vamos a dar luz mi esposa Elisa me va a dar a luz un hijo y su nombre será llamado Juan imagínese el caos que hubiera formado esto y Dios que hace Dios decide amén a través del ángel y el ángel le dice hoy estarás mudo hoy no vas a hablar hasta el día que esto se cumpla sabes cuando Dios te prometa algo cuando Dios te hable cuando Dios te muestra quédese callado no todo lo que Dios muestra es para revelación es para edificación de tu alma y es para ti muchas veces nosotros hablamos de más a veces nosotros hablamos cuando no tenemos que hablar mi alma adora al Cristo esto no se trata de cuántas cosas yo veo aquí alaba gózate en esta tarde no si Dios me muestra algo es para mí si quiere que yo que Dios que Dios lo revela al pueblo lo voy a revelar pero muchas veces Dios me revela y uno se tiene que quedar callado entonces tenemos que esperar que se cumpla para que para entonces poder abrir nuestra boca y glorificar al Dios todopoderoso Dios te da una promesa y te dice voy a hablar voy a hacer un paréntesis aquí voy a hacer este paréntesis muchas veces Dios no yo he escuchado yo he escuchado profetas o pastores o he escuchado ministraciones que le dicen a estas personas Dios te va a bendecir y vas a tener una casa con cinco cuartos vas a tener una casa con tres baños vas a tener con garaje eso lo vi yo en todo a color y mi esposa la pastora es testigo yo lo viví yo lo vi cuando le ofrecieron una casa aquel varón aquel hombre no daba un tajo un corte ni en defensa propia Dios te puede regalar una casa a la noche a la mañana Dios es poderoso Dios lo puede hacer es el dueño del oro y la plata pero ¿y dónde se queda las escrituras en el libro de Génesis cuando dice que con el sudor de tu frente la tierra va a producir lo que nos está diciendo es vayasen a trabajar lo que pasa es mucho vago mucha gente que quieren coger el billete fácil entonces ¿qué pasa? cuando Dios promete algo muchas veces nosotros tenemos que callarnos tenemos que hacer silencio porque si no Dios nos va a enmudecer porque a veces nosotros podemos decir Dios me habló pero puede ser que se tarde en cinco años y tú esperabas que se cumpliera en un mes y que sucede que se lo dijiste a todo el mundo y la gente está esperando que Dios te dé la casa Dios está esperando que te dé la promoción más grande en el trabajo la gente está esperando que tú seas tan bendecido mira si Dios te va a bendecir quédese callado para que en su tiempo deje un buen testimonio y este hombre tuvo que ser callado una por la incredulidad y segundo porque el que iba a nacer tenía una identidad de abrir caminos a quien a Jesús de Nazaret por eso el versículo 20 dice y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste esa mi palabra las cuales se cumplirán en su tiempo cuánto tiempo tomó sólo Dios sabe aunque la Biblia registra que unos seis meses después Elizabeth concibió a Juan esa palabra se cumplió seis meses después escuche bien esto a veces nosotros hablamos de más el cumplimiento de la promesa y el cumplimiento de la promesa escuche bien el cumplimiento de la promesa es el comienzo de una identidad de gloria cuando se cumple cuando se cumple la promesa ahí es que comienza la identidad en gloria la identidad en este momento de Juan el Bautista se cumplió la promesa nace el muchacho da luz Elizabeth y ahí comienza automáticamente una identidad de gloria dice Lucas capítulo 1 versículo 21 yo quiero que usted vaya conmigo libro de Lucas capítulo 1 versículo 21 y dice y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario y él les hablaba por seña y permaneció que mudo y cumplido los días de su ministerio se fue a su casa después de aquellos días después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por cinco meses diciendo así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se indignó quitarme afrenta entre los hombres ellos los padres de Elizabeth los padres Zacarías y Elizabeth mantuvieron el secreto y no se lo confesaron a nadie estas dos personas se quedaron calladas y no confesaron con su secreto la gente sabía que algo había sucedido en aquel templo la gente sabía que algo había sucedido en el santuario la identidad comenzó con el milagro de aquel niño y esa identidad es la que nosotros tenemos que cuidar Dios le dio especificaciones a Juan a su madre y a su padre le dijo este niño no puede beber sidra no puede beber vino era de Judea no era de Nazaret no habló de cabellos escuchó bien eso no habló de cabellos él era de Judea no era de Nazaret entonces qué pasa este joven se le tenía prohibido beber vino y beber sidra porque iba a ser lleno de qué del Espíritu Santo o sea esa identidad tenía que cuidarla hago un paréntesis aquí qué le pasó a un hombre llamado Sansón que Dios lo llamó para juzgar al pueblo en el tiempo de los jueces y le dijo este muchacho su cabello no puede ser recortado no puede beber vino no puede beber sidra Dios había sentado aquella familia y le dijo tú vas a tener un hijo que su identidad va a ser de juzgar al pueblo su identidad va a ser una de guerra su identidad va a ser una de proteger al pueblo y qué sucedió en el transcurso de la historia vendió la identidad por una mujer la mujer lo engañó la famosa Dalila mi alma adora al Cristo de la gloria por eso nosotros cuando Dios nos da una identidad cuando Dios nos da una promesa cuando nosotros empezamos a cuidar a establecer camino en el Señor tenemos que cuidarnos tienes que cuidarte caballero cuídese dama cuídese joven cuídese los niños sus padres son responsables de cuidar a los niños así como Sansón perdió la identidad así nuestros hijos pueden perder la identidad a través de un celular por eso a principio les dije que mi relación con mi hijo yo le tengo puesto una aplicación y él lo sabe yo no se le escondo él lo sabe y yo le monitoreo el celular porque yo quiero cuidar su identidad yo quiero cuidar su inocencia va a llegar un momento dado que el enemigo va a tratar de usurpar esa identidad va a llegar el momento dado que el enemigo quiera robar la identidad de ese joven que va creciendo se va enfrentando a que a los problemas de la middle school a los problemas de la high school nosotros tenemos como padres ser responsables de que nuestros hijos no sufran el daño de robo de identidad así como el hombre es atacado por una mujer Sansón David así como hay muchos hombres que son atacados por la tentación de una mujer o la tentación de un hombre hacia una mujer también tenemos que estar pendiente a nuestros hijos que no les roben la identidad y la inocencia porque este mundo a través de la televisión quiere acomodar ciertos programas ciertas 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 películas ciertos juegos para que nuestros hijos pierdan la identidad que Dios nos estableció en el principio de la creación cuando dijo hombre lo creé y lo casal le hice una ayuda idónea con una mujer y de ahí salió el matrimonio de un hombre y de una mujer entonces nosotros tenemos que protegernos escuche bien esto la identidad del niño y vuelvo a Lucas capítulo 1 versículo 59 escuche bien yo quiero que usted vaya conmigo ya yo estoy terminando Lucas capítulo 1 versículo 59 la identidad del niño se fortalecía en el espíritu escuchó bien eso se fortalecía Luke chapter 1 59 Jerry Aleluya Luke chapter 1 59 escuche bien esto la identidad del niño se fortalecía en el espíritu y se fortalecía fuertemente escuche bien lo que dice aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar ya el niño nació al circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacaría a este niño le llamaban Zacaría la gente quería que se llamara Zacaría pero respondiendo su madre dijo no se llamará Juan la gente le decía Zacaría oh mi alma adora el Cristo de la gloria pero su madre le protegió su identidad desde pequeño desde el octavo día cuando dijo su nombre no es Zacaría es Juan póngase firme póngase los pantalones en su sitio póngase las faldas en su sitio y defienda la identidad de sus hijos defienda la identidad de su familia de su matrimonio porque hay gente que quiere cambiar lo que Dios estableció hay gente que quiere cambiar el nombre que Dios nos dio y no su nombre era Juan y no era Zacaría por eso la madre lo defendió y le dijeron pero y por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre entonces preguntaron por señas a su padre como le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron ¿qué quiere decir esto? yo puede ser que no hable puede ser que no tenga mano puede ser que no tenga jodilla puede ser que me quiten los cinco dedos de la mano amén mi armador al Cristo de la gloria pero si su nombre es Juan Juan es su nombre mi armador al Cristo de la gloria si Dios a mí me puso Ismael yo soy Ismael yo soy un hombre mi armador al Dios de la gloria yo siento la gloria de Dios oh yo no sé si tú sientes la presencia de Dios yo no sé si tú sientes la gloria de Dios pero sabes que no permitas que el mundo cambie tu nombre wow aleluya santo de Dios no permita que la humanidad o las tendencias de la moda cambien lo que Dios estableció para ti aleluya oh que el mundo quiera cambiar que la gente quiera modernizarse que la sociedad quiera modernizarse pero la iglesia no va a cambiar porque porque Dios es el mismo ayer hoy siempre por los siglos de los siglos oh mi armador al Cristo de la gloria santo de Dios y dice que al momento fue abierta su boca capítulo 64 y suelta que su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que le oían la guardaban en su corazón diciendo quien puede ser este niño y la mano del Señor estaba con él la mano del Señor estaba con él la gente quiso cambiar su nombre pero Elizabeth y Zacarías se pusieron de frente y dijeron no Juan es su nombre la identidad el niño se fortalecía yo quiero que usted mire el versículo 80 vaya el versículo 80 versículo 80 y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación el niño se fortalecía y donde estaba se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos lugares desiertos lugares de preparación cuando tú pasas por el desierto es para prepararte es para llenarte amén santo Dios Jesús fue al desierto para prepararse amén santo Dios si tú pasas por el desierto es que Dios te está preparando amén santo Dios y este niño fue al desierto hasta el día de la manifestación lo que quiere decir es que se estaba preparando para que su identidad se cumpliera cuando habría caminos a Jesús de Nazaret vamos a Lucas capítulo 3 versículo 3 y dice Lucas capítulo 3 vamos a ver la manifestación ya yo estoy terminando dice Lucas capítulo 3 versículo 3 dice y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que decía vos del que clama en el desierto preparad el camino del Señor endereza su senda todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos se enderezarán y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios cuál fue la identidad aquí vemos lo que está pasando con la identidad este hombre en el capítulo 3 empezó a predicar sobre el arrepentimiento de los pecados una manifestación de la identidad capítulo 3 versículo 16 yo quiero que usted vaya conmigo ya terminamos dos versículos más y terminamos yo quiero que usted vaya conmigo porque a lo mejor usted se está preguntando la gente que nos está viendo se está preguntando pero cómo voy a cuidar mi identidad cómo la voy a cuidar va ahora yo lo voy a decir ya para terminar le digo cómo cuidarla y dice versículo 16 respondiendo Juan esta es la identidad que Juan tenía diciendo yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo que de quien no soy yo digno de desatar la correa de su calzado él os bautizará en espíritu santo y fuego Juan bautizaba en agua pero el que venía detrás de él era uno que iba a bautizar en espíritu santo y fuego era uno que iba a morir por nuestros pecados era uno que iba a cuidar de nuestra identidad era uno de que nos iba a perdonar si aún nosotros perdíamos nuestra identidad ese fue el camino santo es Dios entonces Juan hizo todo eso pero a lo mejor usted dice que pastor como yo protejo mi identidad si yo puedo proteger las computadoras con antivirus o puedo proteger el celular de mi hijo con una aplicación o si yo puedo proteger mi tarjeta de crédito o si si yo puedo proteger los dispositivos móviles y la tecnología si la tecnología me provee a mis soluciones para protegerme del robo de identidad hoy yo te quiero entregar esa porción y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 6 porque esta es la manera en que nosotros nos vamos a proteger la Biblia es inspirada por Dios para enseñar corregir instruir y redalguir y el libro de los Efesios Pablo hablándole a esta iglesia les dice de lo que tienen que hacer para cuidarse y en esta tarde hoy Dios te da y hoy Dios te entrega no las soluciones tecnológicas que cuestan un precio la solución que yo te voy a dar hoy es la solución que costó el precio de sangre del maestro es la solución que tiene vigencia que no hay que hacerle update a la palabra no se le hace update mi alma adora al Cristo de la gloria y dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6 versículo 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto iglesia centro de adoración familiar toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto estar firme estar pues firme ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la corona de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomar del escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yermo de la salvación ay, 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 ay y toma la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que el abrir mi boca más sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio por lo cual soy embajador en cadenas con un de nuevo hable de él y como debo de hablar toma el yermo toma la espada toma el escudo apresta a batallar porque con la palabra la oración y el ayuno puedes cuidar tu identidad mi alma adora al Cristo de la gloria déle un fuerte aplauso a Dios como tú vas a cuidar tu identidad con la espada yo no necesito un antivirus yo no necesito parental control yo no necesito el chip en mi tarjeta de crédito yo necesito la espada yo necesito la palabra de Dios yo necesito doblar rodillas yo necesito amén santo de Dios ayunar sacrificar mi cuerpo y yo me protejo porque porque cuando yo ayuno cuando yo leo la biblia cuando yo me entro en la presencia de Dios la biblia me dice a mí que cuando venga el ataque porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne o sea contra principado hueste de las tinieblas contra el mismo diablo la biblia me dice a mí el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 resistir al diablo y de vosotros huirá yo le resisto yo no voy a vender mi primogenitura yo no voy a vender mi identidad yo no voy a vender lo que Dios estableció amén santo Dios para mí en esta tierra porque yo voy a ser fiel hasta la muerte porque me espera la corona de vida iglesia póngase de pie y cuide tu identidad ay santo yo no yo me he gozado con esto yo en casa mientras escribía esto yo me gozaba por dentro yo decía a mí Dios me llamó para ir a las naciones y a usted también a mí Dios me llamó a predicar el evangelio y a usted también a mí Dios me llamó me por después lo que me llamó entrando yo me llame lo que me llamó yo me llame a ti yo me llame